¿Qué es la primera entrevista? 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 Cualquiera podría pensar que ustedes llegaron para reunirse con los áxilas, pero me parece que el ámbito es mucho más grande, hay representantes de diferentes nacionalidades. ¿Qué alcance tiene este encuentro? Bueno, siendo un primer espacio de diálogo, hay representantes del pueblo zaraguro, del pueblo shuar, del pueblo tabalo, de cañaris, digamos, es una representación pequeña del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montuvio. Así que con estos distintos saberes, con estas distintas formas de relacionarse con la naturaleza, es que hemos empezado este pequeño espacio de diálogo, pero que quiere ser un proceso mucho más amplio de poder trabajar ya en cada uno de los territorios, en cada una de las provincias, con los distintos pueblos y nacionalidades. Así como trabajamos con la comunidad en general, construyendo y consolidando los comités comunitarios de gestión de riesgos, va a ser importante que también podamos hacerlo con los pueblos y nacionalidades. Ya tenemos, Osvaldo, una primera experiencia en la provincia de Pastaza con el pueblo Sarayacu, con quienes históricamente... ¿Cuál fue esa experiencia con ellos? Ellos hemos trabajado en consolidar un equipo de rescate. Ellos tenían ya como un grupo de seguridad propio de la comunidad. Usted sabe que Sarayacu ha sido un pueblo bastante especial, que ha tenido siempre una postura compleja frente al gobierno. Y han tenido protagonismo, claro. Así es. Y después de un proceso de diálogo nos permitieron poder entrar y hacer este trabajo. Así que con el grupo WIO, que es este equipo de seguridad que se encarga de distintos temas en la comunidad, hemos logrado establecer un proceso de capacitación. Lo hicimos a través del cuerpo de bomberos de Quito. Ellos se desplazaron hacia la comunidad, hicieron la capacitación en rescate, en primeros auxilios. Con la comunidad construimos los planes familiares de emergencia. Y eso ha sido un ejercicio absolutamente importante porque entonces ellos saben que, teniendo como recurrencia, por ejemplo, las inundaciones, saben qué hacer. Ubicaron su zona segura, su mapa ya de evacuación. Así que esa comunidad está preparada y eso es lo que nos interesa hacer. Qué interesante. ¿Cuál es el concepto de ellos con relación al fenómeno natural y el concepto que tiene, por ejemplo, un técnico que trabaja en gestión de riesgos sobre ese tema? Y es que es importante combinar. Yo creo que en estos casos, los conceptos científicos, ¿no es cierto?, que se manejan en el marco de la gestión de riesgos, no pueden estar alejados. Y los otros son tradicionales, costumbristas. Claro, pero no pueden estar alejados. Son absolutamente complementarios. En este mes de julio, por ejemplo, hace unas dos semanas yo estuve en la provincia de Sucumbías, teníamos una emergencia. Y claro, se sabía ya que para los días 19, 20 de julio, siempre hay una gran inundación. Eso los pueblos lo saben. Es la frase que nos decían y se preparan para eso. Por tanto, recoger esos saberes ancestrales nos permite también a nosotros, desde el marco de la institución, poder pensar en la prevención para los sectores en los que uno pensaría es posible que no se pueda llegar. Sin embargo, nosotros hemos hecho presencia, acompañamos a la familia. A las familias se prepararon algunas acciones de evacuación preventiva a fin de evitar poner en riesgo la vida de la gente. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos ante esta iniciativa por parte del gobierno nacional? ¿Cómo la han tomado? Con mucha expectativa, creo yo, porque a veces creemos que como no nos pasa, como no vivimos un sismo fuerte como el que vivió Esmeraldas o Manaví, es posible que no entendamos como esa lógica. Y cierto, desde los pueblos y nacionalidades hay una forma de relacionarse con la naturaleza, hay una forma de entenderla, ¿no es cierto? Y en ese marco se construyen también las distintas cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades. Pero en este caso, poder aproximar todo lo que se vive en torno a la gestión de riesgos con los saberes ancestrales, permite también que ellos, a la linterna de sus comunidades, puedan generar y tener una cultura de prevención. Seguro que una de las reacciones de ellos ha sido, bueno, ¿y por qué antes no nos tomaban en cuenta? ¿Por qué recién se acuerdan de nosotros? ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Eso es lo que se ha mencionado, es sin duda una de las expresiones típicas en este contexto. Creo que depende mucho de cómo uno entienda también la relación y el ejercicio de la política pública. Yo vengo también de los pueblos y nacionalidades, hago parte del pueblo afroecuatoriano, y en esa medida siempre va a ser importante entender cómo la política pública puede adaptarse. Y se siente el olvido, de alguna manera. Y se siente el olvido, pero creo que esto, lo que estamos haciendo desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, tiene este sentido. Hay un eslogan de nuestro gobierno, que es el gobierno de todos, y haciendo carne ese eslogan es que, obviamente, desde esta entidad también tenemos que llegar a los pueblos y nacionalidades para trabajar una cultura de prevención. Este es un frente en el cual está trabajando el área de gestión de riesgos del gobierno nacional. ¿Qué otros frentes, qué otras metas se ha propuesto? Bueno, tenemos algunos hitos para este semestre. Estamos en el próximo mes de agosto, estaremos realizando el acuerdo nacional por la reducción del riesgo. Este es un ejercicio en donde queremos aproximar a distintos sectores que hacen parte del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos para poder generar acuerdos puntuales en torno a la necesidad de que en el país vayamos trabajando en torno a la reducción. Uno de esos temas, uno de esos ejes del acuerdo nacional es precisamente el cumplimiento de la norma ecuatoriana de construcción. Qué bueno sería poder tener a los alcaldes en ese escenario, los vamos a invitar, para que juntos podamos discutir la necesidad de cumplir a cabalidad con la norma ecuatoriana de construcción. Muchas vidas podríamos salvar, sí, tanto desde el cumplimiento por parte de los ciudadanos como la exigencia y el control por parte de los gobiernos municipales se puede establecer para cumplir con esta norma. Otro de los ejes es también poder aproximar a los sectores privados en un proceso en donde más allá de la responsabilidad social hay una serie de elementos que tienen que considerarse para dar paso a una continuidad de negocios en el caso de un evento peligroso. Volvamos al plano local y este encuentro que se está realizando con las nacionalidades acá en Santo Domingo de Los Sáchilas. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se va a hacer hoy? Bueno, ayer se realizó este primer diálogo, ¿no es cierto?, de poder entender como la cosmovisión de cada uno de los pueblos en torno a cómo miran o cómo ellos viven cotidianamente esta relación con la naturaleza, qué hacen frente a cada uno de los eventos peligrosos. Y hoy es un poco poder complementar con el pueblo Sáchila, con la nacionalidad Sáchila, ya estas lógicas. Y nos interesa entonces poder establecer estos lazos de encuentro, de proximidad hacia los dos frentes, hacia la gestión de riesgos, pero también hacia los pueblos y nacionalidades. Esperamos poder seguir trabajando con las distintas nacionalidades y, por ejemplo, en el caso de la nacionalidad Sáchila, poder contar más adelante con un mapa de riesgos en Zafiki, que sería lo fundamental, con señalética y con acciones concretas para que la comunidad pueda estar informada. ¿A qué hora se está previsto que culmine este encuentro hoy? Hoy culminamos aproximadamente al mediodía, a una de la tarde, con toda la jornada que tenemos durante la mañana. Bien, siempre será un gusto tenerla acá en Majestad Televisión. Alexandra Ocles, ministra del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, se encuentra desde ayer acá en Santo Domingo de los Sáchila. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a ver una breve pausa.